Este fin de semana se celebrará el Día del Padre, un día por demás especial para las familias, ya que se festeja a uno de los pilares más importantes del hogar. Sabemos que en estos tiempos es complicado festejarlo como merece. Sin embargo, en Marca Claro te apoyamos y recomendamos algunas frases para que esta celebración sea inolvidable. Número 1. Me has dado tanto amor y apoyo, y por eso hoy puedo decir orgullosamente, tengo el mejor papá del mundo. Número 2. Eres la persona más importante en mi vida. Has estado ahí para mí cuando más nadie lo hizo. ¡Felicidades, papá! Número 3. Hombre de mis sueños. Eres un hombre perfecto. Muchas chicas se lo dedican a sus novios y yo te lo dedico a ti. Número 4. Papá, aprovecha de comer todo lo que puedas porque ya entraste en la edad en donde todo debe ser en cremas. ¡Felicidades en tu día! Número 5. Para mi papá, mi superhéroe, mi fortaleza inexpugnable y mi paño de lágrimas, te entrego lo mejor que tengo para darte, mi corazón. Número 6. Sabes todas mis debilidades, siempre ayudándome a salir de mis crisis. Sabes todas mis manías, mis días felices y tristes. Conoces mis fortalezas y me motivas a seguir adelante. Gracias por ser el papá que eres. Número 7. La vida no viene con un manual de instrucciones, pero con suerte la mía vino con un papá. Gracias infinitas. Número 8. Que Dios siempre te brinde generosas cantidades de amor, de la misma manera que tú has brillado en nosotros. Querido papá, ¡Feliz día del Padre! Número 9. Eres una persona increíble y me has enseñado muchísimas cosas. Por eso, te estaré eternamente agradecido. ¡Feliz día, papá! Número 10. Para ti que eres un esposo maravilloso y el mejor padre del mundo, recibe esta felicitación de nosotros y todo nuestro cariño en este Día del Padre. Recuerda, para más información, visita marcaclaro.com. Gracias por ver el video.